Ya sufrimos suficiente, nos perdimos entre tanta gente Para llegar aquí, te olvidamos mil amores Apagamos un millón de errores, para llegar aquí Y yo sé, que eres todo lo que yo pedí Lo que pedí, donde quiere que estés Sé que eres perfecto para mí Solo falta conocerte 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 Viajaremos por el mundo, comeré tu boca en un segundo Cuando llegues aquí Y sabré que fue por algo Lo bueno, lo triste, lo absurdo y lo malo que viví Cuando llegues aquí Y yo sé, que eres todo lo que yo pedí Lo que pedí, donde quiere que estés Sé que eres perfecto para mí Solo falta conocerte 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 Yo sé que eres todo lo que yo pedí Donde quiera que estés Sé que eres perfecto para mí Sé que soy de la vida Sé que falta con esto Sé que falta con esto Solo falta conocerte Falta conocerte